Egipto vive momentos de tensión cuando faltan apenas cinco días para la celebración de un referendo constitucional. También hay preocupación, pues los militares asumen desde este lunes, conjuntamente con la policía, la responsabilidad de la seguridad y la protección de las instituciones estatales. La orden presidencial dicta que militares y policías mantengan la seguridad antes del referendo del sábado sobre el proyecto de ley constitucional, aprobado en noviembre por una comisión dominada por los aliados islamistas del presidente. Justamente existe un boicot de miembros liberales, seculares y cristianos de la comisión, lo que tensa la cuerda política muy poco tiempo después de que Mohamed Morsi ocupara el puesto de presidente. Algo que temen tanto la población como los entendidos del proceso es que el decreto garantiza además a los militares el derecho a detener civiles y ponerlos a disposición judicial. Esto es considerado una prueba del nerviosismo que tiene el gobierno. El Palacio Presidencial fue protegido y continúa la presencia militar en un intento por frenar encuentros callejeros como los ocurridos la semana pasada. El Frente de Salvación Nacional anuncia su rechazo completo del referéndum previsto para el 15 de diciembre y afirma su rechazo a un referendo que está seguro de aumentar los conflictos y divisiones. La votación del referendo está marcada por gran polarización política e inestabilidad social con un amplio rechazo por parte de manifestantes y fuerzas opositoras que critican que la carta magna haya sido redactada por una asamblea de mayoría islamista y alejada del consenso. Esto ha ido demasiado lejos. No debería ocurrir que cada vez que la gente demande algo termine en un derramamiento de sangre. Le estamos diciendo que se vaya. De una manera u otra te vas a tener que ir. Esas paredes no te protegerán. Esos muros que el ejército está construyendo no te protegerán. El presidente Mursi derogó un decreto emitido el 22 de noviembre en el que se autoadjudicaba más poderes, pero no postergó la fecha de la consulta, un proceso que es visto por los hermanos musulmanes como un triunfo para la democracia. En tanto, se espera que el Frente de Salvación Nacional, la principal coalición opositora egipcia, haga un llamado a boicotear el referendo o instar a sus seguidores a votar en contra del proceso. Fuera de las fronteras egipcias, la preocupación llega a la Unión Europea. Es muy importante que haya una constitución en Egipto. Es como siempre lo he descrito, la mayor protección que la gente pueda tener y es importante ver a un proceso político que se está moviendo hacia adelante. Así que insto a todos a tratar de reunirse, tratar de trabajar y hacer esto lo más eficaz posible. Los críticos sostienen que más allá del resultado del referendo del sábado, la crisis ha polarizado Egipto y presagia más inestabilidad en un momento en el que Mursi presuntamente necesita promulgar a políticas severas para estabilizar la frágil economía del país.